hola a todos bienvenidos una vez más a fórmula 1 2023 y el día de hoy estamos listos para correr el gran prix de la ciudad de méxico claramente siempre empezamos con esto que fue el último que hicimos el día anterior que bueno departamento de mercadotecnia que nos pide ir a un evento muy bueno introducir mercancía nueva quedarnos con la línea actual bueno tuvimos ganancias de dinero y prestigio ok muchas gracias y eso siempre se agradece y ahora sí me gustaría hacer la vuelta rápida ya están listas las montaremos a tiempo para el siguiente gran prix una prefiero la elige la zona de velocidad promedio que en realidad se me da mejor que la parte de auto cruzar pero bueno ahorita mismo estaba viendo que me quedan justamente cuatro carreras con esta incluida con esta incluida y bueno que en teoría para el día de hoy tendré que grabar las carreras porque ya tengo grabado los otros dos vídeos de batman arcan asylums que por si no lo saben también está la serie activa por si la quieren ir a ver por ahí después de haber visto este maravilloso vídeo esperemos que todo salga bien este fin de semana en el gran prix de méxico por supuesto esperaremos y daremos todo al máximo pero bueno a ver momentitos este circuito es muy bonito pero de alguna forma a veces me termina costando por ciertas zonas a ver tampoco es como que lo practique mucho los que más suelo para ti practicar ha sido los los iniciales o ímola que justamente para mí es pues viernes él el bien que se supone que empieza el fin de semana del gran premio de inmola así que puede que hay mucha libertad ahí fue un problemita pero lo bueno es que siempre me dan tres opciones y conocía este fin de semana es donde están en la vida real corriendo para probar justamente inmola y al parecer hasta ahorita no va muy bien que digamos los autos algunos están saliendo y algunos están yendo mejor que de lo que podrían aparentar los ferrari están yendo espectacularmente con sus mejores que trajeron para este fin de semana los maclaren también y bueno al parecer ahorita para él como se dice las prácticas libres 2 yuki terminó sorprendiendo yuki sonoda terminó sorprendiendo la situación bastante y la verdad es que es especial que eso pase no pero haría 23 me faltaron dos verdad los kilómetros para alcanzar el oro cerquísima bueno poder intentarlo trae y como lo digo yuki hizo algo que no sé porque no he visto las prácticas libres mañana cuando me pare temprano para ver la clasificación veré a qué tan bien les va o qué tan mal les va cada coche según he visto en algunos vídeos por internet los red bulls les está costando un poquito agarrar carrera y a eso a la gente pues le gusta no porque no le gusta que un solo equipo domine en la fórmula 1 por supuesto sin embargo viviendo fallos es que esos fallos se empiezan a ver después de que se fue el creador del bueno de la fórmula del red bull que sería como se llamaba el día pero el que hacía el coche de red bull o por lo menos el diseño que bueno al parecer ya te empiezan a tener problemas no sé si terminarán dominando esta vez o igual y empiezan a sufrir nunca se sabe con lo que pueda suceder en pista y tampoco pensábamos que íbamos a lograr tener un segundo lugar muy al límite del primero pero bueno es lo que hay y es lo que sucede ahora sí me concentro en las prácticas libre 1 2 y 3 y los veo justamente antes de hacer mi clasificación rápida por supuesto como siempre verdad así que los veo en un sentimiento ok señoras y señores vamos a ver qué tan capaces somos de conseguir un buen lugar en la clasificación porque digo vamos a ver qué lugar podemos conseguir y no estoy afirmando que vamos a conseguir la pole porque estuve haciendo las tres prácticas libres y en ningún momento logré quedar en primer lugar y algo muy surrealista pero puede ser por el mismo arreglaje del coche o por las piezas del mismo coche que ya está en sus últimas instancias y no he querido usar la parte de las penalizaciones para poder tener ese margen de mejora aunque me penalicen en puestos sabes pero bueno prefiero mantenerme al margen todavía y seguir como hasta ahorita así que veamos qué lugar podemos conseguir con un coche que ya le está costando dar sus últimos arranques voy a tratar de dar lo mejor aunque los mercedes van a pisarle a fondo pero yo y mi batería por supuesto ya no está en los mejores que deberían estar pero todavía tengo cierta velocidad en punta así que me agrada eso mientras los mercedes no me terminen alcanzando yo bien y feliz y contento perfecto por aquí recortó un poquito muy bien vamos a ver voy a intentar sacar todo el jugador el goche que pueda sacar pero nunca se sabe estoy viendo estoy controlando de momento el sector uno creo que se me da bastante bien exactamente se me da bastante bien los otros sectores ya es donde empiezo a flotar bastante más de lo que debería pero digamos que tanto puedo luchar hasta el final una buena plaza sería la primera o hasta la segunda fila diría yo no estoy seguro de en qué momento puedo lograr sacar una buena situación creo que aquí es donde si puedo pelear a mira mira bien 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 ahí no sé por qué pero ahí me salió todo perfecto en el segundo sector y este sector último prácticamente el tercero es donde se me complica por esta curvita que bueno es justamente del forzo no y aquí despacio porque no me quiere contra el muro bien creo que gol y no confiaba demasiado en mi coche y a una vuelta así soy demasiado veloz de una vuelta excelente sufrí bastante por dentro aunque no parecía que fuera a perder la vuelta rápida o la primera posición pero en serio que esto me costó como lo mencioné en las prácticas libres vi que mercedes que sería rossel y hamilton topiaron 1 y 2 1 y 2 rossel primero hamilton segundo y es como bueno pensaba que igual y me iban a quitar el primer lugar pero al parecer me guardé ciertas ciertas situaciones para poder lograr obtener otra vez la primera posición y logras notarlo el segundo tercero y cuarto los tres son ingleses tiene algo que ver pero seguramente son increíbles pero bueno dame un segundito en lo que volvemos a la carrera otra vez ok se viene la verdadera prueba de juego para enfrentarnos en un lugar donde no creo ganar esta vez pero sí y colocarme dentro de los tres primeros ahora que ver qué va a pasar el calendario de la fórmula 1 me pregunto quién recibirá hoy los aplausos desde la cima del podio a 2285 metros sobre el nivel del mar la poca densidad del aire en el autódromo hermano rodríguez supone un desafío único no sólo para la pericia de cada piloto sino también para la eficacia del motor 17 curvas forman una vuelta de este circuito de 4.2 kilómetros esperen velocidades increíbles a más de 350 kilómetros por hora y adelantamientos en las zonas de frenados de las curvas 1 y 4 como no falta mucho para que la carrera comience repasemos la parrilla de hoy rayos se colocan a pol esos números son muy engañosos la verdad los números muy engañosos los mercedes van mucho más rápido de lo que parece anotado ahí la verdad mira ser quien le ganó a los dos estás volvemos a la pista y el tiempo de que ganara hay mucha gente talentosa hoy en la pista pero que se va a destacar para vos me enfocó totalmente en el frente de la parrilla justo como lo dijiste hay una gran lucha por estas posiciones así que será muy interesante ver cómo pelean por la primera en lo personal espero ver bastantes adelantamientos bueno alguna frasecita no nada motivación extra ok el reglaje del coche ya sabes número 4 comenzamos la carrera sin hacer ningún error ok vamos a ver qué tan bien nos va eso hoy el mercedes arrancó bien aunque yo arrancó mejores hoy estamos desgaste en el motor de combustión interna empezarás a notar pérdida de no esto no es bueno nada bueno nada bueno nada bueno y además cuando los mercedes no va tan rápido ahí ahora sí otra vez vamos tengo que sacarle todo lo que puedo este coche hamilton ya me adelantó al parecer los únicos que pelean contra mí y son los mercedes hoy no 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 bueno lo mejor es que nadie salió afectado verdad hoy bueno igual y si un poquito aunque creo que de momento de yo no estoy saliendo afectado pero no tampoco me dijeron nada de cuidado por colisiones quizás no me dio el espacio suficiente así que tomemos en cuenta que así fue porque si no imagínate tú hubiera sido hoy estoy saliendo de pista lo bueno es que no hay penalización de momento de ninguna forma y vamos bien vamos espectacular hay que estar concentradísimos en cómo tomamos las curvas para que nada salga mal y los mercedes no nos empiecen a atacar cada dos por tres de seis todo va bien hoy son los únicos que vienen tan cerca de mí son los dos únicos que vienen tan cerca de mí en una 27 según yo recuerdo podría hacer una vuelta más rápida que eso pero justamente porque hamilton está teniendo una velocidad más increíble aquí muy bien agarré el exterior justamente antes para hacer esto porque creo que la sintonía es bueno tratar de que no me adelanten durante mucho tiempo mantenerme pegado a ellos lo suficiente pero tampoco demasiado o algo malo podrá suceder y vamos bien que no me salga no me salga perfecto señores estamos sufriendo demasiados riesgos la verdad demasiado riesgos estoy sufriendo yo de día demasiado riesgos estoy tomando y eso no me gusta y lo peor es que perdí el tren de potencia no bueno la parte del motor de la potencia la pila ya no tengo mucha pila vamos a ver si puedo recortarle un par de milisegundos justamente en ciertas zonas a ver si eso me podría ayudar y lo mejor sería que se empezaran a pelear entre ellos eso me podría ayudar aunque igual y al tema de equipos les viene mejor que que hamilton tenga justamente la vuelta rápida y todo lo demás DRS habilitado hamilton acaba de hacer la vuelta rápida de la carrera si ya lo vi lo traigo adelante tampoco me lo mencioné dos veces y aparte me vienen pisando los talones y ahí son los DRS y no podría activarlas yo sino él y esto ya es malo verdad antes era malo ahora es peor pero lo bueno es que ellos frenan muchísimo antes que yo lo que conllevaría a poder hacer esto aquí yo adelante justamente en curva eh uy muy bien aquí uy lo hice perfecto ahí ya sé que posiblemente los sectores se me estén marcando muy mal pero es lo único que puedo hacer para tratar de mantenerme en la primera posición eh no quisiera que me adelantara justamente en la parte de Corozol si no y otra vez me tengo que mantener pegado a él pegadísimo uy ahí bueno para ser mis prácticas de aprenderle a Kevin más que no sé de aventarle el coche en Hamilton bueno es una condición un tanto muy cercana no pero tratar de que no me robe mi posición son situaciones muy sucias pero funcionan así que me viene bien ahí por afuera por afuera por afuera eso eso ahí ahí por el exterior cuidado cuidado vamos bien vamos bien de momento todo luce prácticamente bien otra vez Hamilton va a tener la opción de rebasarme con zonas de DRS y yo vuelvo a tomarle la jugo en curva por el interior así puedo mantenerme aquí perfecto perfecto uy no debí hacer eso tan así estoy arriesgando demasiado puede que al final solamente termine teniendo la tercera posición en el podio un podio en tercer lugar no es lo que me gustaría pero por lo menos ayudaría a acercarme al campeonato de pilotos pero de constructores así ya te digo que Ferrari posiblemente me termine ganando la segunda plaza porque Logan no es como que me ayude y ahorita pelear contra los Mercedes está siendo más complicado cada vez y es que entre ellos tienen a dos pilotos que se ayudan a desarrollar justamente las piezas de I más D y pues yo no tengo esa acción bien última vuelta ganemos esto bien lideramos nuestro equipo por 11.9 segundos uy bueno ya no lideramos nada uy bueno igual y si igual y no uy cuidado cuidado no me dio espacio ahora necesito sacar uy ¿en serio? por favor y ahora viene otro ahi esto ya no es una broma ahi esto ya es una broma por favor vamos uy casi todos vienen muy juntos uy creo que igual Hamilton se me va a quitar la primera posición verdad y me va a empezar a recortar puntitos al menos que me empiece a locar demasiado con los giros justamente en ciertos sectores que no deberían ser ay no ya me sacó un 1.6 eso quiere muchísimo bueno por lo menos en la segunda plaza la podré intentar mantener eh uy advertencia soltarme la curva aquí ya lo sé ok ahí la situación dice que Hamilton vuelve a ganar después de mucho tiempo ¿no? me quedé muy cerca y aparte hizo vuelta rápida bueno ¿qué te puedo decir? estaba esperando otras cosas eh mira el lado bueno conseguí ganar el campeonato de pilotos a pesar de no ganar la carrera y entré en el pod ya sabes y a las siguientes carreras son puro compromiso de increíbles pilotos del automovilismo uy que bien eh a falta de tres carreras pude asegurar un título de pilotos pero bueno nos hubiera gustado que hubiera sido justamente con ya sabes con ganar la carrera como siempre la velocidad no lo es también hay que mantenerla de manera constante en un steam y a lo largo de la carrera el factor ganador de hoy fue mantener los tiempos de vuelta un control fluido y no maltratar los demás ok como ya gané el campeonato de pilotos quizás el próximo día metan las mejoras al coche para que no suframos más adelante sabes todas las mejoras que les pueda meter las voy a meter y eso podría llevarme a muchas penalizaciones pero prefiero eso a tener un mal coche para la última carrera que sería en directo prácticamente ya veremos ¿no? por lo menos ahorita conseguir se podría decir que Mercedes logró con su motor llevar a tres pilotos a las finales ¿no? a nivel constructores y también a nivel pilotos porque recordemos Russell y Hamilton son de Mercedes o sea el coche es totalmente Mercedes y el de Williams tiene motor Mercedes o sea que prácticamente también conlleva alguna estructura de Mercedes quieras o no pero bueno y aparte Hamilton entonces sacó todo lo que traía y di una vuelta rápida espectáculo a pesar de que le aventara el coche aún así logró mantenerse en la tabla de posiciones esto significa que ya no hay forma de alcanzar el primer puesto una nueva persona se corona en el campeonato de pilotos pasemos a elegir a la persona que corrió mejor el día de hoy Giselle ¿a quién elegís vos? yo me quedo con Lewis Hamilton a estas alturas tal vez sea algo aburrido elegir varias veces al campeón del mundo pero no se puede negar su habilidad al volante y merecida reputación otra victoria clara para Mercedes que se asegura el título de constructores todo el equipo ha realizado un trabajo magnífico bueno que gran final para otro fantástico fin de semana de carreras gracias a todo el mundo que ha estado aquí nos vemos en la próxima lo único que me podría decir que me puede quedar es tratar de quitarle a Ferrari o sea que estamos a dos puntos a dos puntos de Ferrari para poder justamente conseguir esa segunda plaza para Williams y que esto sea una temporada prácticamente increíble pero quiero tener las mejoras para que en la última carrera y en Las Vegas o no estoy seguro de cómo era la situación pero toca a Brasil y toca a Las Vegas y lo último en Azerbaiyán así que no estoy seguro pero ya veré quizás meta todas las mejoras y bueno trate de ganar puntitos para que no se me aleje demasiado Ferrari pero bueno en fin de más que decirte nos vemos en la próxima con el Grand Prix de Sao Paulo Brasil pero no sin antes decirte que te deseo un buen día tarde o noche dependiendo de cuando veas este maravilloso Fórmula 1 2023 que bueno terminamos coronándonos como el campeón de pilotos y estamos cerquita a dos puntitos del campeonato bueno del segundo lugar del campeonato de constructores en fin yo soy Cotron conduciendo para Williams Racing y te veo en un próximo video adiós adiós